¡Suscríbete! ¡Mira Betón! ¡Está con todo eh! ¡Un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para la enana Peudales! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Y a estos dos! ¡No! ¡Ahí las vio eh! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí va! ¿Qué hiciste ahí? ¡Un guacho! ¡Ahí va otra vez eh! ¡A la firma! ¡Las ese! ¡ije...grace ese! ¡Lleva a ser, di una mano! Y le apaló el corpino también ¡Gracias!